Un sentimiento mutuo en el cual uno se siente completo y haces que la otra persona también se sienta completa. La complementación de ambos, no que solo uno se complemente, sino que los dos nos sintamos complementados. Música Nos conocimos en un pequeño altercado que hubo entre estudiantes aquí en el edificio estudiantil y pues ella se encontraba en una estación un poco de riesgo, se podía caer, le estaban tirando de ahí de la barda sobre la cual ella se encontraba y pues yo la ayudé. Estaba justo en... ¿recargada? Aquí en la esquina. Y yo estaba... Bueno, estaba con la cámara grabando. Y pues nosotros estábamos ahí en la puerta, de hecho, bueno, las puertas estaban abiertas, pero... Los vidrios están rotos porque ese día hubo un enfrentamiento, teníamos cerrado el... Bueno, cerraron el edificio, se los quitamos, los volvieron a quitar, así, y ella estaba aquí arriba. Fue el primero en acercarse a ayudarme, fue... No sé, como muy heroico, muy... Me gustó muchísimo porque no había conocido a una persona que se hubiera atrevido tan rápido a salvarme. Este de acá es el arco de San Casmeo, la estatuilla de arriba, la pequeña figura gris es San Casmeo en sí, es una estatuilla prehispánica que fue encontrada aquí en las inmediaciones de la ex hacienda de Chapingo, y pues la tradición chapinguera dice que si quieres pasar tu examen, le tienes que dar una pedrada a San Casmeo y pasa tu examen. Muy lógico. Es lo que dicen, yo no inventé la ley. Ni siquiera lo hace bailar bien, qué fraude. Pues, primero que nada, aquí la universidad toma el papel como que primordial de la relación, porque si no hubiera sido aquí por Chapingo, pues nunca la hubiera conocido para empezar, ¿no? Y pues aquí pasamos todo el tiempo, bueno, casi siempre que estamos juntos estamos aquí. Sí, pues la universidad fue la que nos unió, la que, bueno, porque yo lo veo desde la perspectiva de, aparte de que tengo toda mi vida ahí, como es una mini ciudad, es como lo que pasa afuera. Siempre he pensado que la revolución o el cambio se empieza desde tu trinchera, entonces Chapingo es mi trinchera. Esta importancia de querer cambiar algo fue lo que nos unió. Pues, aparte de la universidad, es como nuestra segunda madre, o no sé cómo decirlo, pero como que es muy protectora. Desde el simple hecho de que nos da comida, donde dormir, pues que son las dos cosas fundamentales de alguien que vive, hasta pues algo más sencillo de, no sé, fiestas, amigos, que te da la oportunidad de poder, de que no solo estás estudiando, sino también aprendes a conocer y te pasas por la universidad, entonces te da como muchas opciones. No puedo creerlo, siete meses, Dios, fue tan rápido. La relación de ahora y Alejandro me parece muy bonita, es difícil no verlos juntos y que se entiendan, tengan una ideología similar, aunque a veces difieran, pero creo que se entienden bien y ya es una relación de tiempo y creo que van a durar todavía más. Bueno, a mí siempre he tenido mucho la... me gusta mucho caminar, entonces caminamos de aquí para allá, la traigo, la llevo y nos la pasamos caminando todo el día, me gusta mucho caminar. Más bien, me cuesta trabajo no caminar. Pues generalmente, si no estamos en la biblioteca, afuera, estamos caminando, porque a Alejandro le gusta mucho caminar, entonces caminamos desde la calzada hasta el internado y luego de regreso. Siempre se ha visto que va peleado el amor y esto del cambio, porque el amor ya está como que muy vendido, muy Hollywood. Creo que no es así, porque lo sé que el amor en una relación te ayuda a atreverte a enfrentarte más, porque ya no te sientes solo, porque sabes que hay alguien que te va a estar cuidando. Entonces es como hacer el cambio, pero ya sin temor a que te hagan algo. Sí me gustaría que esta relación se mantuviera por más tiempo. Espero que dure y que podamos apoyarnos mutuamente. Yo sí veo que la relación puede dar mucho más tiempo todavía. Lluvia de ilusiones sin poderme cubrir.